que tal chiquitines hermosos sean ustedes bienvenidos a este espacio a este su canal gracias por llegar hasta aquí en verdad este es un lugar para que nos divirtamos todos gracias por compartir los vídeos gracias por suscribirse gracias por darle like a los vídeos y ahora estamos estrenando foro papá y para darle el relojón vámonos con tres chistes perrones dicen que llega un señor con su esposa y le dice en mi vida tú sabes que yo siempre voy a estar a tu lado verdad y sabes que siempre estaré cerca de ti lo sabes verdad y sabes que siempre voy a estar observando y cuidándote verdad me pones nerviosa porque me dices eso bueno pues es que quiero que sepas que me voy a ver con la vecina qué bonito chiste no mames me encanta cabrón me encanta este pedo me encanta vámonos con el otro dicen que llega un señor en la tienda de deportes le dice al vendedor disculpe dígame señor tiene pelotas para jugar tenis sí claro pues nos vemos mañana en la cancha a las siete puto jajajajaja que mamá me gustó me gustó y del último chiste carnal ese sí se los dedico con todo mi corazao dicen que llega un señor a la florería y le dice al vendedor ¿no? señor buenas tardes me da unas flores por favor hasta con pena güey sí claro que sí con todo gusto que busca específicamente coger si les gustó este combo de chistes por favor denle like compártanlo con todos sus amigos suscríbanse al canal obviamente si lo estás viendo desde una tableta o un celular aquí abajo en las descripciones te dejo la liga para que te suscribas los quiero muchísimo mi nombre es Lalo Manzano nos vemos hasta la próxima bye bueno pues vamos a tener un hijo con la secretaria